Este producto es un producto muy recomendable porque no nada más para personas que no ven nada, sino personas como yo que tenemos muy poca limitante, nos ayuda mucho. De verdad es muy recomendable más que nada porque nos ayudaría mucho a protegernos de golpes. En mi caso que uso el bastón, me protege mucho de la cintura hacia abajo, pero de la cintura hacia arriba muchas veces quedamos desprotegidos. Así es de que de verdad, pruébenlo y van a ver que van a sentirse más seguros, sobre todo de la cintura hacia arriba, por lo que les he comentado que muchas veces el bastón nos cuida de abajo, pero de arriba de la cabeza, no. Gracias. 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 Gracias.